Cortaremos las hojas de aloe vera como veis en la imagen Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Las echaremos en un bol y las batiremos como se indica. Una vez tengamos el aloe vera batido, lo echaremos dentro de un dosificador de jabón con un embudo. ¡Suscríbete al canal! Con una dosis es suficiente. ¡Suscríbete al canal!